Largaron el premio Skimpy. Sale resueltamente a hacer la volantera por el centro de la pista. El 3 se estira pescuezo de ventaja sobre el 2A. En la tercera ocasión viene corriendo el 4A, varios cuerpos lo vienen haciendo el 1A. Más atrás el 5A, viene cerrando la marcha el 2A. Las competidoras han descontado los primeros 250 metros de carrera como puntera. El 3A enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene corriendo por el lado y entra la pista el 2A. A varios cuerpos lo vienen haciendo el 1. Más atrás el 5A, continúa cerrando la marcha el 2A. Enfrentan la señal indicatoria de los 1.500 metros como puntera. El 3A enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2A. En la cuarta ubicación el 1. Más atrás el 5A, cierra la marcha el 2A. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 1.200 metros. Van a abandonar ya el opuesto. No hay valientes como puntera. El 3A enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2A. Más atrás lo viene haciendo el 1. Este viene presa yendo el 5. Cierra la marcha el 2A. Enfrentan la señal indicatoria de los 1.000 metros y va a haber lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 3. Pequeña ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación se arrima abierta el 2A. Más abierta se viene desempeñando el 5. Está bien presa yendo el 1A. Continúa cerrando la marcha por el centro de la pista el 2. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso. El tiro derecho final. Lo hacen en estos citantes. No hay variantes como puntera. El 3 marca el camino. Se lanza en busca de la puntera abierta el 2A. Más abierta viene corriendo el 5 por dentro el 4. Más atrás el 1. Cierra la marcha varios cuerpos. El 2. Últimos 400 metros para el disco con lucha en la vanguardia. El 2A pequeña ventaja sobre el 5 que abierta va resueltamente en busca de la vanguardia. Le presenta lucha en la puntera. Más atrás el 3 por dentro viene atropellando la número 1. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Desde el fondo y sin lucha pasa a comandar la carrera abierta el 2. Va estirando ventaja sobre el 5. Por dentro el 2A. Último 100 metros para el disco. Corre con el triunfo asegurado. El 2 estira varios cuerpos de ventaja. Pocos metros. Se va a imponer el 2. Empezó la ventaja. La subvención del 5. Más atrás el 2A. El 1. Y cruzaron el disco.